Como le anticipaba antes de la pausa comercial, durante la próxima jornada estamos esperando algunas lluvias, pero es importante destacar que estas precipitaciones no van a ser tan significativas y van a ser causadas precisamente por esta nubosidad, esta vaguada que está afectando a territorio nacional, provocando mucha nubosidad y como eso, dando como resultado precisamente esas precipitaciones que se van a estar registrando sobre todo en la zona norte del país y también en el oriente de Honduras como podemos observar. Pero ojo que estas condiciones van a cambiar prácticamente de todo a todo para este próximo miércoles. ¿Por qué razón? Actualmente se encuentra un frente frío sobre la península de Yucatán. Este frente frío no va a ingresar de forma directa a Honduras, pero sí nos estará enviando ese empuje frío, esos vientos fríos a territorio nacional, lo que estará haciendo que la temperatura pueda descender de 1 a 2 grados centígrados, además presentándose algunas precipitaciones que van a continuar imperando en la costa norte del país. En el resto tendremos condiciones de lluvia, pero serán menores y los descensos en las temperaturas se irán sintiendo de forma gradual. Comenzarán a sentirse en la zona norte del país a partir de la madrugada de este miércoles. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, mañana estamos esperando algunos periodos de sol y nubes. Hasta los momentos las posibilidades de lluvia son bajas, pero ya para mañana estamos alcanzando una temperatura de los 27. Ya el próximo miércoles descenderá 2 grados centígrados a los 25, así que podríamos sentir temperaturas no tan calurosas y en algunos momentos podrían ser temperaturas frescas. En San Pedro Sula, condiciones relativamente estables para este martes. Ya para el próximo miércoles, a consecuencia de ese empuje frío, podría estar causando precipitaciones. En el sur del territorio nacional, estos efectos no llegan hasta este sector. Lo que sí tendremos será temperaturas más o menos entre los 35 y los 34 grados centígrados. Por la noche se ha pronosticado más o menos entre los 25 y 24 grados. En la ciudad de La Ceiba, similar al pronóstico a la costa, a mejor dicho, San Pedro Sula, porque tendremos algunos periodos de sol y nubes para mañana, ya cambiando para el próximo miércoles, porque tendremos presencia de algunas lluvias y la temperatura nada más estará ascendiendo a los 28 grados centígrados con una mínima de los 20. Así que es muy probable que ya la madrugada del miércoles este empuje frío esté causando algunas precipitaciones, repito, en la costa norte del país y esté haciendo que las temperaturas desciendan más o menos de 1 a 2 grados centígrados, condiciones que van a imperar en el país más o menos por 24 a 48 horas. Para mañana lo que estamos esperando son algunas lluvias leves. Más adelante le tendré otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.